En esta edición hablaremos del desplegado de las aplicaciones creadas en Microsoft Visual CXA 2005 Express. En concreto, volvamos a hablar de la técnica de XCopy. Esta técnica de XCopy proviene del comando XCopy2 y básicamente lo que nos dice es que para desplegar una aplicación a un equipo cliente basta con llevarnos las DLLs ejecutables o archivos de recursos necesarios. Por ejemplo, si tenemos una solución que consta de varios proyectos de DDD y una aplicación Windows Phone para desplegar esto en el cliente únicamente tenemos que llevar esas DLLs que hemos generado y el punto X resultado del proyecto de Windows Phone.